Estamos de regreso con más información local y decenas de representantes de medios de comunicación hispanos llegaron a las oficinas de la Guardia Nacional ubicadas en Draper durante esta mañana para conocer sus instalaciones y crear una mejor relación con la comunidad hispana del estado. Ellos tienen como propósito representar al estado diverso, tal como lo es, por lo que durante la invitación más de una docena de militares hispanos convivieron con los asistentes para compartir los históricos logros de esta rama. Cabe recalcar que las unidades que existen alrededor del estado se enfocan en asistir a los residentes en situaciones de emergencia como tormentas, inundaciones, incendios y otro tipo de posibles desastres.